¡Hola amigas! ¿Cómo estás el día de hoy? La cosa es que amanecimos con el pie derecho. El día de hoy comeremos por 24 horas todo un día pidiendo comida para llevar. Bueno, comida a domicilio. Que repartidores me traigan la comida a esta casa, así que no saldré de la casa para comprar comida por todo el día. Eso me parece muy interesante y me gusta la idea, muy buena idea de video. Creo que ha sido mi favorita por el momento. Mucho gusto, mi nombre es Chiqui. Que te den bienvenido al canal de Coco Chiqui. Dale like al video como también suscríbete al canal. Vamos a empezar el día con desayuno. Como ves, no, esto no es como ropa para salir, es pijama. Me encanta esta pijama, me lo compró mi mamá. Uy, espérate, creo que estoy haciendo mucha olla con el micrófono. Que me encanta este material de la pijama. Y me encanta el color rosado, amamos el rosado. Iniciamos el día desayunando porque si no me voy a quitar la pijama el día de hoy. Bueno, tal vez ahorita para más tarde, como para, ya sabes, más formalidad. Te dejo aquí la pantalla de mi celular. Vamos a pedir por medio de la aplicación de MateJuan. Que aquí, MateJuan, es, puedes encontrar de todo. Cupones para comer, tanto como para spa, masajes, hotel, de todo. Ahí puedes encontrar de todo. Es una aplicación china, evidentemente. Como desayuno vamos a pedir de este restaurante que se llama Lu Ming Guangxi Cha Tien. Y también tiene chao feng, chang feng, he zhou, zhou es congi. Esto es muy típico de desayuno chino. Más que todo ahorita de Gondung, en la provincia en donde estoy. Estoy en Tunguan específicamente. Me trajo la atención este que trae 4 dimsum soucun. O sea, que es hecho a mano. Dumplings hechos a mano. Que traen 6 unidades. Que apenas cuesta 9.99. En total, 58.7 yuanes. Pero tengo cupones. Aquí puedes elegir cupones y me restaron en total 6 yuanes. Así que, muy bien. En total vamos a pagar 54.7 yuanes. O sea, 55 yuanes. Y además, lo que me encanta de pedir comida a domicilio aquí en China es que llega rapidísimo. O sea, llega en media hora o llega en menos de una hora. Porque en Costa Rica sí sé que a veces tardan como una hora. Y algo en que llegue la comida y ya está toda fría. Aquí dice que llega entre 11.03 a 11.18. Esperemos. Iniciamos tomando nuestro vaso de agua. Hoy es un día de estar en casa, evidentemente. Amiguines, ya. Ya llegó la comida. Como nota, le dije al repartidor que me lo pusiera en la puerta. O sea, que no me toque el timbre ni nada. Sino que me lo dejé ahí. Porque ahí, en la entrada, hay un gancho. Entonces ahí puede poner la comida. A veces no lo hacen y lo ponen en el piso. Veamos. Ya llegó. Ya llegó. Es que lo puedes dejar. Para eso están estos ganchos. O aquí. Aquí lo dejan. Es una comida. Ese es el apartamento. Esa es la puerta. No te he mostrado. Pero bueno, otro día te hago room tour. Chon, 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 chon. Y amiguines, aquí tenemos la comida. Abramos a ver qué tal. Espérate, es que no lo quiero dejar sobre la mesa porque como ves, lo dejaron en el piso. Ok. Aquí tenemos nuestros cuatro siu mai. Lo voy a dejar todo aquí en la mesa para que veas. Esos son los dumplings. Que traen seis unidades. La cosa es que uno podía elegir. Bueno, había otra opción. Aquí tenemos las patas de pollo. Oh, estoy regando. Bueno, te estaba comentando que había otra opción de dumplings que era como fritas. Pero las quiero así mejor. Y aquí tenemos jacau. Hoy voy a regar. Tiene líquido. Ah, y aquí tiene siu mai. Ah, es que sí. Son cuatro timsums. Y aquí. Solo pedí esto. Ah, sí. Yo creí que venía como un chong fan. Como unos rollos al vapor de arroz. Pero no. Mi favorito. Las costillas de cerdo. Uy, sí. Y no me dieron servilletas ni palillos chinos. Qué extraño. No me dieron cubiertos. Muy bien. La cosa es que siempre que me traen, tengo que terminar de usar estos. Así que utilizaré estos. Hola. Estoy grabando. Amiguines, ahora sí llegó la hora de desayunar. Ok, ¿qué comemos primero? Bueno, probemos este jacau. Que viene así. No está masa transparente. Que lo hace transparente. Y tiene. Tiene camarón y maíz dulce. Pero ya por fuera se siente un poco duro. No sé si lo ves, pero está duro. Ligeramente. Aquí tenemos siu mai. Tiene esta pasta amarilla. Y luego tiene. Relleno de cerdo. Es como dulcito. Y encima tiene camarón. Esta pasta amarilla es para cauchi, para los dumplings. Ahora tenemos estas patas de pollo que también tiene maní aquí adentro. Buen sabor. A estas patas de pollo le llamamos fun chao. Uy, mira. Uy, es que yo decía que es esto de abajo. Y es que trae tiquisque. Trae una capa de tiquisque abajo. Uy, espérate, algo me pica. Y aquí, cosillas de cerdo. Amiguinas, el sabor de esto. Con arroz blanco. Uf, sería una combinación. Es una combinación perfecta. Pero es extraño como que me dieran el tiquisque así. Porque normalmente lo dan en cuadritos. Ahora vamos con estos dumplings. Oh my God. No me dieron ninguna salsa para esto. Está pegado. Así que lo comeremos así. Uno salsa. Es lleno de cerdo. Un super cebollín chino. Maa tai le llamamos. No, maa tai no es manzana. Es como, te describo como una manzana sin sabor. ¿Me entiendes? Solo lo crujiente de la manzana. No sé cómo se llama. Mi favorito. Este, el siu maíz. Tiene buen sabor. Este, una parte está dura. Como que seca. La parte de arriba está seca. No sé si ves. Tiene puntos amarillos que es el maíz. Esto se le llama jacao. Bueno amiguinas, vamos a terminar de desayunar. Y ahorita vamos a pedir el almuerzo. O un snack. Veremos. Que se nos antoja. Coméntame qué de aquí has probado. Esto es primera vez que lo pido para llevar. O sea, un desayuno jam cha para llevar. Porque siempre vamos como al restaurante a comerlo. Uy, mucha bulla. Para la hora del almuerzo. Se me antojó comida coreana. Así que pidamos por primera vez pollo frito coreano aquí en Tungguan, en China. Le comento que el pollo frito coreano lo probé en Corea. Y pues hay que probar el de aquí. A ver qué tal sabe. Y cómo lo hacen. A veces cuando pido comida para llevar me sale este tipo de pollo frito coreano. Que se ve bastante apetecible. Y se me antoja comer. Vamos a pedir este que tiene polvo de queso. Y también se ve que como sprinkles verdes. Como si fuera cebollín. Y también tiene rice cakes que es un plus. Me encanta. Voy a pedir estos que son como bolitas de queso. Con algún condimento de sabor encima. Pidámoslo. Listo. Voy a pagar 59.4 yuanes. Pedí tres de esas bolitas. Las tres bolitas son de diferentes sabores. Para probar qué tal. Esperemos a que nos traigan la comida. Que dura aproximadamente 40 minutos a una hora. Sí, no sé por qué toma tanto tiempo. Pero supongo que mucho trabajo. Esperemos. Y sholololó. La cosa es que mi garganta está rara. Oh, no. Porque ayer grabé el video de McDonald's. Tanta comida frita no es tan bueno. Pero bueno, todo sea por este video. Y que disfrutemos juntos, ¿cierto? Uh, se siente el polvo. Dice, Cheong Dam Chicken. Premium Handmade. Sello de seguridad. Oh, la, la. Sí, es como que tiene cebollín en polvo. Wow, esto se ve muy apetecible. Y aquí están las bolitas de queso. Uh, aquí están. What? Todos tienen como el mismo sabor. Tiene el mismo sabor. El mismo sprinkle. El mismo condimento. Yo creí que iba a ser diferente. Y también trae este pickled radish rábano en cuadritos. Aquí están los guantes y palillos. Bueno, amiguinos, vamos a darle el primer bocado a esta bolita. Veamos. Uf, es que está envuelto en... Uf, tiene mucho polvo. Espérate. Sal moques습니다. Yo creí que iba a ser queso, pero no. Esto es queso crema. Vamos con el pollito. Totalmente cubierto del polvo. El queso. Mmm. 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 Este pollo está frito. Luego le ponen como una capa de miel y posterior es que le ponen este polvo encima. Porque así sabe un poco dulce. O sea, se siente el dulzor. Espérate. Voy a cerrar la puerta porque hace mucho ruido. Creo que desde hace mil años tuve que haber cerrado la puerta. Wow. Está muy bueno, la verdad. Me gustó. Vamos a probar este pickled radish. Oh, no. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Mmm. Mi favorito por siempre, rice cake. Este está frito. Ajá. Todo es como dulce con sabor a miel y después de topping ese polvo de queso con cebollín. Pero huele muy rico. La cosa es que cuando fui a Corea a comer pollo frito coreano, todo es dulce. Así, cuando pedí una sal con salsa agridulce, es más dulce que quién sabe qué. O sea, es muy dulce. Para mi gusto es muy dulce. Prefiero como más lo salado. Es bueno. Wow. Lo fríen dos, tres veces. Mmm. Oh, está muy crujiente. Aunque no sea caliente, igual sigue crujiente. Rice cake. Se siente Rice cake dulce. Esto trae seis trozos de pollo. Me encanta. Sí, solo lo puedo escribir así para que quede pegado el polvo. Por eso es que le ponen esa capa de miel. Veamos si este, esta bolita, es del mismo sabor. ¿Por qué? Mmm. Es otro sabor. Mmm. Matcha. Porque me gustó seis millones, ochenta. Cada sabor. Tiene como ese. Qué extraño será esto. Oh, eso es queso con matcha. Creo. Sí, es queso con matcha. Me encantó este polvo para el pollo. Espera, te me están llamando. ¿Wei? ¿Cómo se llama? 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 Ah, sí. ¿Liang jen在 el manco? Ah, sí. Ah, sí. Sí, sí. Bye, bye. Bye, bye. Es que no le coger un poquete. Y veamos este. Es una masa. Oh, es decir, de queso. Es una masa un poco dulce. O sea, se siente el dulce como de. Mmm. Creo que le hacen dulce. Mmm, la masa es dulce. Como que en Corea cuando compré unos chips. Todo era dulce. Y yo, no. Como que vos estás antojado de que querés algo salado y dulce. Entonces me decepciona un poco. Es decir, eso es dulce también. Quiero salado. Coméntame vos qué preferís. ¿Algo dulce o salado? Yo, salado. Bueno, lo he dicho 10.000 veces ya. Mmm. Esto es muerto. 10 de 10. Ahora veamos qué vamos a cenar. O veamos si Cheki quiere un snack para más tarde. Así que sigamos con el video. Amiguinas, ahorita como snack vamos a pedir una bebida para tomar en mi tienda de bebidas favorita. Que se llama Itian Dian. La cosa es que estoy pensando si pedirlo por WeChat o bien por Meituan. Ya vamos a pedir dos bebidas. Uno que es de Matcha. Ya llegó. Uy, mira, ya me lo dejaron en la casa. De hecho, fue el repartidor que me acaba de llamar y lo dejo aquí. Muy bien, muchas gracias, señor. Aquí está nuestra bebida. Lo que me encanta es que siempre lo dan en estos bolsitos que son térmicos. Ay, espérate. Mi garganta está rara después de comer pollo frito. Bueno, esto será un mes de no comer comida rápida. Dios mío. Pedí dos bebidas. Este es de Matcha. Es una bebida de Matcha porque llamamos el Matcha con perlas de tapioca tamaño normal, sin azúcar. Y este es una bebida con poco hielo. No tiene perlas de tapioca, sino que tiene gelatina de coco. Y me dieron dos pajillas, pero no vamos a utilizar esas pajillas. Vamos a utilizar mi pajilla. Temperatura ambiente y ese está frío. ¿Cuál probamos primero? Este. Cada uno me costó 15 yuanes para un total de 32 yuanes. Me cobraron dos yuanes por la bolsa. Por esta bolsa y el envío gratis. Ahora sí, a probar. Probémoslo. Ah, bueno, por cierto, no te comenté, pero este es de limón. Es una bebida de limón sin azúcar y trae gelatina de coco. La cosa es que en Matcha puedes pedirlo con crema, con leche. Pero no, yo lo quiero así como fuerte. Ahora, un, dos, tres. Esto dice que tiene mucha vitamina C. Está regando. Es una combinación de bebidas cítricas que tiene kumquat y limón. Que tiene un sabor refrescante y dulce con alta vitamina C. Sí, se siente muy refrescante. De ahora en adelante también seguiré pidiendo esto. Está muy bueno. Es lo que necesitaba después de comer tanta comida frita. Veamos qué cenaremos porque estoy muy llena, demasiado llena. Algo poquito, algo ligero. Amiguinas, mira, ya me terminé un montón. Perlas de tapioca muy chiclosas. La cosa es que esto es básicamente polvo de Matcha con agua y listo. Perlas de tapioca muy chiclosas. O sea, es amargo. Un poco amargo. Eso es cuando quieres tomar una bebida pero no quieres gastar calorías en una bebida. Amiguinas, ya llegó el momento de la cena. Ya, como ves, anochecido. Y no he pedido la comida. La cosa es que estoy demasiado llena de tanta comida que he comido el día de hoy. Porque normalmente solo como... ¿Ah? Porque normalmente solo como dos comidas al día. Así grandes y ya no más. Compré de este restaurante que es de cocina hongkonesa. Llega entre las 7 y 12 a 7 y media. Ahorita son las 6 y 40 de la noche. Y eso me voy a cambiar porque vamos a ir a jugar básquet el día de hoy. Ya que de verdad me siento como... El día de hoy y ayer he comido tan mal que necesito quemar todo eso. Y ya se falta como que salir a drenar energía. Voy a estar desmaquillada cambiada en unos segundos que me vas a ver. Llegó la comida. Les voy a dejar la comida aquí. Más tarde lo comeremos porque, como ves, ya estoy vecida. Voy a ir a jugar básquet a quemar todas esas calorías que comimos el día de hoy. Y cuando vuelva vamos a probar nuestra cena. Lo voy a dejar aquí intacto y ahorita volvemos. Un, dos... A mí viene esto. Ahora sí. Mira, te hago un unboxing. Así es como se mira. Fueron como 3 horas más tarde. Sinceramente no tengo hambre, pero sí tengo mucha sed. Hola, la madre. Es un huevo con carne de res y lechón. Y abajo tiene arroz. También tiene vegetales. Y abajo sí, tiene vegetales. Al oler esto ya me dio hambre. Tiene mostaza chida. Es muy rico. Mira, la cantidad de arroz. Es un montón de arroz. Calientito, mucho mejor. Sería bueno como que... Cocinemos esto. Lo revolvamos como si fuera arroz frito. Este lechón se me olvidó para hacer arroz cantonés en casa. Imagínate de no tener hambre, a tener mucha sed y a comer tanto. Es que está muy bueno. Esto en China es como si yo como comida rápida. Esto imagínate. Carne de res. 25.88 yuanes. El envío fue de 2.6 yuanes. Todo lo de abajo es arroz. En China se come barato, rico y saludable. Y ya sabes, no hay que estar triste. ¿Por qué? Porque vida solo hay una. 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 Chao. Chao. Nos vemos en un siguiente video. Coméntame qué video te gustaría que fuese el siguiente video. Además, todas las comidas estuvieron... Estuvieron un 10 de 10. Todas las comidas. ¿Qué opinas? ¿Cuál fue tu favorito? Las costillas de cerdo. ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 ¡Uy sí! Y no me dieron servilletas ni ni palillos chinos. ¡Qué extraño!